Salimos en caravana, fin de semana, con todos los palos, con toda la lana, y la marihuana, o de membrana, mucho culito y ninguna plana, tenemos el party prendido, como intrusos dentro del caserío, tenemos el party prendido, como intrusos dentro del caserío, y es que tú eres bien sucio, pero me encanta que sea puti, si tu amiga se pone lucid, ella no quiere sustancia, pero tú sí, es que tú eres bien sucio, pero me encanta que sea puti, si tu amiga se pone lucid, ella no quiere sustancia, pero tú sí, tú sí. Estoy abajo, rosita como Tussie, es el booty fuera de esta meta como Musi, doble de 34 me dio una Rusi, esa gata no es la misma vez de que los Pussy, ponte en cuatro baby que prende el jacuzzi, me dice Biggie porque eso siempre está juicy, ella torquea pero al ritmo de mi UCI, me compre una careta pa' no hogarme en ese Pussy, ey wow, si no va a chingar el capotea, Toto Rico mira como ella gotea, ese culo en diablo tú eres atea, solo modelo como José Juan Pussy, dale, enséñale cómo es que se satea. Quiere que tú eres bien sucio, pero me encanta que sea puti, si tu y tu amiga se pone lucid, ella no quiere sustancia, pero tú sí, tú sí, sí, es que tú eres bien sucio, Oye, pero me encanta que sea puti Si tus amigas se ponen lucy Ella no quiere asustarse, pero tú sí Ella quiere esta noche salir, que no le hable ni nada Yo de alcohol, quiero drama, vacilón y marihuana Cero un gato que se lo ponga en la boca, flow porno Y en los ojos las bolas de ador Y anda con una amiguita que es lo que igual que ella Que tiene más que amiga, toda bella, caja y bella Y ando con mi corillo, que aquí todos son más mía Y el dica multimillo, aquí el dinero es más semilla Fumando el party prendido, como incluso dentro del caserío Fumando el party prendido, como incluso dentro del caserío Fumando heavyweight, heavyweight Ella bebe y le gusta el pettyweight Puti, puti, tossy, tossy, frontal, no en el M.A. Nos fuimos pa'l party, tú se amó que ya no hay break Todos los maleantes guarden la pistola Que voy a hacer de veces encima de la consola Baby, prende que lo enrola Esta ranta sin la payola Bella que hago lo que pide En el Instagram yo te sigo y tú me sigues Para ese culito y se la vive Te arrodillaste Y es que tú eres bien sucio Pero me encanta que seas puti Yo soy tu amiga, se pone lucid Ella no quiere sustancia, pero tú sí Y es que tú eres bien sucio Pero me encanta que seas puti Yo soy tu amiga, se pone lucid Ella no quiere sustancia, pero tú sí Y tú sí Ella no quiere sustancia, pero tú sí Gracias por ver el video.